Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar tejiendo a este pequeño hombre calabaza que como ven tiene hasta un chaliquito para evitar el frío, así que antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y si activan la campanita, youtube les avisa cada que subo nuevo vídeo también les recuerdo que me pueden ir a seguir a mi instagram, por ahí les dejo a veces historias de lo que voy a ir tejiendo de cositas que estoy haciendo y así se enteran de los nuevos tutoriales que van a venir al canal, ok? y bueno, ahora si ya sin más vamos a ver que materiales necesitamos para este pequeñito vamos a estar utilizando estambre en color verde, naranja y café también yo voy a estar utilizando un crochet del número 2, en este caso porque mi hilo es bastante delgadito pero si ustedes tienen hilo más grueso pues adaptan el número del crochet a su hilo también vamos a estar utilizando aguja de caneva, delkron, alfileres, tijeras y fieltro en color negro este para hacerle los detalles de los ojos y su boquita, ok? si no tienen pues se los pueden bordar o se los pueden dibujar, también se los pueden colocar con ojitos de seguridad eso ya es a su gusto, así que ahora si vamos a ver como lo hacemos bien, primero vamos a iniciar haciendo sus piernitas porque estas las vamos a juntar más adelante entonces vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos, ok? ahorita empiezo por sus piernitas porque como las vamos a ir juntando a través de estas yo hago todo el cuerpecito pero hay otros muñecos en los que empiezo que por su cabecita y así, ok? entonces vamos a ir haciendo sus primeros 6 puntitos, aquí llevamos 3, 4, 5 y 6 ahora nada más sacamos nuestro dedito y jalamos bien para cerrar el anillo ya que tenemos eso vamos a estar haciendo un aumento por la vuelta para el que no recuerde hacer un aumento es hacer 2 puntos medios, 2 puntos bajos, como les quieran decir dentro del mismo punto anterior o en el mismo huequito ahí como ven hice un punto y en ese mismo lugar estoy metiendo el gancho para hacer un segundo entonces ya tendría un aumento y así me voy a ir por los siguientes 5 puntos haciendo 2 dentro del mismo para terminar teniendo un total de 12 puntos, ok? ya que acabamos con esa vuelta vamos a estar haciendo 6 vueltas de puntos medios entonces aquí ya evitamos los aumentos y simplemente en cada punto que tenemos vamos a ir haciendo uno solito durante 6 vueltas acuérdense que ese gancho nos indica donde empieza y donde termina cada vuelta así no nos perdemos entonces vamos con cada puntito así poco a poco hasta terminar de tener 6 vueltas y otras ok? ya que acabamos una piernita le vamos a cerrar y cortaremos el exceso de estambre a la otra la vamos a dejar conectada y con esta segunda vamos a estar uniendo sus piernitas primero haré un punto medio y ahora voy a volver a pasar el ganchito ahí por uno de los puntos ajá y lo conectaré a la otra piernita ok? esa otra piernita como vieron le quita todo el exceso de estambre ahí con cuidado lo vamos pasando ok? entonces vamos a jalar el estambre que tenemos acá que es de la segunda pierna y vamos a pasarlo por los dos huecos ya teniendo esto vamos a unirnos con un punto medio así normalito y ahora sí ya brincamos a la segunda pierna ven? aquí podemos seguir haciendo nuestros puntos medios en la otra piernita entonces vamos a completar esta vuelta de puntos medios hasta llegar a nuestro gancho y así se debería de ver ya que acabamos con esa vuelta entonces ya teniendo esa completa vamos a estar haciendo 7 más igualito de puros puntos medios entonces ahí vamos otra vez como ven esto es nada más para que su cuerpo crezca tenga más forma aquí ya sería más fácil porque pues ya nada más es seguir el punto anterior que tenemos entonces vamos a ir haciendo eso por 7 vueltas ya que terminamos les debería de ir quedando algo así y en este momento vamos a estar haciendo 4 puntos y una disminución ahora sí vamos a empezar a cerrar ese cuerpo entonces vamos con los primeros 4 puntos ahí disculpen si se ve de repente mucha luz que se ve muy opaco y todo pero es que el sol viene y va entonces vamos a ir haciendo esos 4 puntos ya que los tenemos nos toca hacer una disminución que sería juntar los dos siguientes solo por la parte de afuera uniéndolos con el estambre ok y ahí tendríamos nuestra disminución entonces así nos vamos 4 puntos y disminución ya que acabamos con esa vuelta vamos a estar haciendo una de puros puntos medios si quieren ya pueden ir rellenando en este punto por si se les hace más fácil ya que el tejido pues es pequeñito tal vez a alguien se le haga más fácil rellenar aquí que cuando ya esté más cerrado entonces vamos a ir haciendo esa vuelta de puntos medios ya que terminamos vamos a estar haciendo 3 puntos y una disminución por la vuelta entonces igualito que hicimos hace rato vamos a estar tejiendo 3 puntos ahí va 1 2 y 3 ahora vamos a estar haciendo la disminución y después hacemos otra vez 3 puntos y después una disminución y así hasta que terminemos la vuelta ya que acabamos con eso vamos a estar haciendo otra vuelta de puntos medios entonces ahí vamos con nuestro primer puntito más 2 3 y bueno así nos seguimos hasta terminar ya que terminamos eso ahora vamos a estar haciendo 2 puntos y una disminución por la vuelta entonces otra vez hacemos 1 vamos con un segundo y ahora la disminución ahí está perfecto entonces así nos seguimos bien ahora ya nada más nos queda cerrar ese tejido vamos a dar un punto desnizado cadenita y cortamos el exceso ahora vamos a ir haciendo la cabecita con una cadena con una cadena de 16 puntos ahí vamos 2 3 4 y así hasta completar los 16 y ya que tenemos eso vamos a estar haciendo 34 vueltas de puntos medios ok son muchas vueltas pero van a ver que queda bien entonces para cada punto medio vamos a ir haciéndonos hasta llegar a la esquinita y ya que lleguemos a la esquina eso va a contar como una vuelta ok entonces me voy a apurar en esto para que vean como continuamos esa vendría siendo la primera vuelta ya aquí tocando la esquina esta es una vuelta y ahora vamos a hacer una cadenita vamos a girar el tejido así darle vueltecita ok y ahora vamos a seguir tejiendo puntos medios para el otro lado entonces esa vendría siendo 2 vueltas y así hasta completar 34 como ven quedó un rectángulo ¿te ven? entonces vamos a estar uniendo esas dos esquinitas para completar con un tipo cilindro circulito como le quieran decir entonces primero voy a hacer una cadenita voy a empalmar las dos y voy a pasar mi gancho por el primer punto justo al frente hasta el segundo y ahora vamos a hacer como hicimos con las piernas pasamos el estambre por esos dos y juntamos en punto medio ¿ven? y volvemos a hacer lo mismo en el siguiente punto y así hasta llegar a la esquina ahí como miden lo mismo las dos partes pues será fácil ir punto a punto ok entonces ya que llegamos aquí vamos a estar cerrando las dos partes con una pequeña costura ahorita ven como entonces vamos a cerrar y dejamos suficiente hilo para coser ahora ya que tenemos nuestra aguja de caneva vamos a pasarlo en zig zag por el tejido pero nada más por la orillita la orillita de arriba la orillita de abajo como quieran verlo creo que vamos a estar cerrando los dos lados entonces así como ven en cada huequito que ven ahí paso mi aguja ya sea para enfrente o para atrás así como en zig zag y así me voy a ir por toda la vuelta ya que llegue al otro lado simplemente vamos a jalar duro 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 y ven como se va cerrando ahí seguramente les va a quedar un pequeño hueco en medio porque pues está muy ancho esto entonces no pasa nada nada más vamos a estar asegurándolo con una costura por arribita ok vamos a estarle cosiendo bien alrededor para que no se vuelva a abrir ese hueco y de todas maneras pues ahí no pasa nada porque vamos a ponerle su tallito y ya disimulará si nos queda algún huequito ahí ya que acabamos le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado primero vamos a rellenar para que nuestra cabeza vaya a quedar bien gordita y ya que le dimos la vuelta ven la costura quedó por dentro entonces volvemos a hacer lo mismo vamos a ir en zig zag y ya que le dimos la vuelta vamos a jalar duro duro otra vez y listo les queda su pelotita ¿vieron? ya tienen la cabeza ahora ya que tenemos eso vamos a estar haciendo los bracitos vamos a iniciar con un anillo mágico de cuatro puntos ya que tenemos nuestro anillo mágico ahora vamos a hacer otro aumento por la vuelta así como iniciamos hace rato con sus piernitas pues igual vamos a ir haciendo un aumento ahí poco a poco con cuidado porque el tejido al ser más pequeñito siempre cuesta un poquito más de trabajo entonces ahí va nuestro primer aumento y así nos vamos hasta terminar nuestra vuelta ok entonces en total les deben de quedar ocho puntos ahora ya que terminamos con eso vamos a estar haciendo nueve vueltas de puntos medios igualito que con las piernas pues así pero esta vez nueve entonces así nos vamos punto a punto poco a poco ahí se les atora el tejido pues con cuidado lo sacan para que no se les vaya a hacer el estambre feo y ya que acabamos ahora vamos a estar haciendo un punto y una disminución por la vuelta si ustedes quieren lo pueden rellenar antes de hacer esto o lo pueden dejar como yo así sin relleno a mí me gusta dejarle los brazos en relleno quedan como más sueltitos entonces ustedes como prefieran y nos vamos a ir a ir así en un punto y disminución ya que acabamos solo nos queda cerrar y dejar hilo suficiente para coser hace rato no recuerdo si les dije que dejaran hilo o no pero bueno ahí en las instrucciones está con lo del cuerpo y la cabecita se me va la onda a veces entonces ahora vamos a estar haciendo su tallito con un anillo mágico de cinco puntos primero este va a ser el que les decía para ponerle ahí si les quedó algún huequito en su cabeza y ya que tenemos eso vamos a estar haciendo cuatro vueltas de puntos medios entonces vamos a ir haciendo un punto en cada punto anterior que ya teníamos así que les debería de seguir quedando cinco puntos cuando terminen recuerden cuatro vueltas ok ya que terminamos ahora sí solo nos queda cerrar y dejar hilo para coser aquí este sí ni poquito relleno le puse de esta manera no necesitaba pues queda muy bien así paradito y ya que acabamos ahí voy a ir poniendo sus piezas donde debe ven ahí está su cuernito y ahora vamos a estar cosiendo entonces yo les dejé tantito hilo si no le dejaron pues no pasa nada simplemente agarrando una aguja y la clavan ahí con un poco de hilo verde o naranja como prefieran entonces vamos a ir pasando poco a poco la aguja al lado del cuerpo después a la cara a la cabecita después otra vez al cuerpo la cabeza así como en zig zag uno y otro uno y otro hasta terminar asegúrense de quedar bien cerradito no vayan a dejar algún hueco y por ahí se les pueda salir el relleno ahora ya que acabamos con eso vamos a estar cosiendo sus manitas igual vamos a estar haciendo una cosidita del cuerpo a la mano pero nada más por la parte de la orillita de arriba ok del bracito y su tallito lo vamos a coser igual que como cosimos su cabecita así por la orillita entonces con cuidado y no se vayan a picar cosen bien sus manitas y listo ahora yo le hice su carita bueno sus ojos y su boquita con un poco de fieltro negro como ven aquí ustedes hagan la expresión que quieran déjenlo sorprendido enojado feliz triste como ustedes lo prefieran y ya que tenemos todo esto lo voy a pegar con silicone y para su chalequito ustedes lo pueden dejar así o le pueden poner su chalequito también voy a estarlo haciendo con una cadena de 21 puntos primero así como hicimos lo de la cabecita pues igual vamos a ir haciendo aquí 21 puntos bueno 21 cadenitas jeje y ya que tenemos eso vamos a brincar las primeras dos porque vamos a estar haciendo varetas ok entonces tomamos escambre después en la tercera vamos a estar pasando nuestro ganchito jalamos estambre y ahora vamos a volver a jalar para pasar por los primeros dos después volvemos a jalar y pasamos por los siguientes dos ¿vieron? pues vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la esquina o bueno hasta completar las dos vueltecitas bien bien aquí yo ya terminé una vuelta entonces les voy a enseñar cómo vamos a hacer la segunda que sería hacer dos cadenitas al final girar el tejido y seguir en varetas ok pero ahora ya no vamos a brincar nada ya nos vamos desde el primer punto así en pura vareta otra vez hasta llegar a la esquina está veniendo haciendo la segunda vuelta miren así más o menos les debería de ir quedando entonces yo voy a pasar este chalequito por detrás porque voy a medir en donde quiero las aberturas de sus brazos ok ahí por si acaso su muñequito les quedó más ancho o más cortito que no debería pero pues igual depende mucho del estambre pues ahí para que vean cómo se lo medí y cómo pueden ir adaptándolo al suyo entonces yo voy a estar haciendo las primeras tres en vareta los siguientes tres en lugar de tejer los voy a hacer una cadenita ahí en cadenita de tres y los últimos tres bueno los que siguen vamos a estar haciendo igual vareta lo mismo en los dos lados del bracito ven entonces en esos tres yo voy a estar marcando hasta donde voy a terminar de coser bueno de tejer y se lo marqué de los dos lados de los brazos aquí le puse ganchitos en el otro extremo le puse un pedacito de estambre porque ya me dio flojera buscar más ganchitos entonces ahí nada más es para marcar dónde vamos a estar tejiendo bien entonces vamos a empezar haciendo dos cadenitas otra vez vamos a girar y ahora vamos a tejer las primeras tres en vareta ya se me andaba yendo ya ven las primeras tres en varetita daipa uno dos ahí con cuidado la tercera voy a quitar el ganchito para hacer mi tercera vareta ahí ahí está después vamos a estar haciendo tres cadenitas que van a ser los espacios que nos vamos a brincar donde va a quedar el espacio para meter el brazo y después de eso vamos a estar tejiendo otra vareta ahí donde está el ganchito azul y vamos a tejer varetas hasta llegar a nuestro hilo rojo en este caso que es con el que yo estoy separando la siguiente parte y vamos a hacer lo mismo que en este brazo vamos a hacer tres cadenitas cuando terminemos de tejer y después otras tres varetas para finalizar ok entonces así nos vamos hasta terminar ya que acabamos así nos debería de ir quedando entonces vamos a hacer una última vuelta de puntos medios pero así son puros puntos ok entonces vamos a hacer la cadena giramos y ahora sí en puntos medios nos vamos a ir tejiendo toda la orilla hasta llegar a la otra esquina esto está muy sencillo y con cuidado hasta llegar a la esquina ya que acabamos nada más vamos a cerrar haciendo una cadenita y cortando lo que nos sobra de hilo y listo así quedaría nuestro pequeño hombre calabaza con su buen chaleco bueno eso sería todo por el video de hoy si les gustó no olviden dejarme su like suscríbanse por favor al canal si es que pues el canal les gusta verdad si no pa' qué y cualquier comentario es bienvenido mientras sea con respeto cualquier cosita también me pueden escribir a mi instagram si tienen alguna otra duda más en concreto les puedo contestar más fácil por allá y cualquier cosita pues por ahí igual me contactan me pueden dejar sus historias etiquetarme y demás cositas de acuerdo entonces con todo eso ahora sí nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye bye